¿Cómo podré olvidarme de tu amor? Señor, ¿cómo podré olvidarme lo que hiciste por mí? Cuando solo sentía que no podía seguir Tu mano me dio aliento y ahora puedo decir Que eres mi pronto auxilio y mi fortaleza, Señor Que eres mi alegría y por ti siento esta pasión Que no quiero otra cosa en esta vida Que no sea tu amor, que no sea tu amor ¿Cómo podré olvidarme de tu amor? ¿Cómo podré olvidarme lo que hiciste por mí? Cuando solo sentía que no podía seguir Tu mano me dio aliento y ahora puedo decir Que eres mi pronto auxilio y mi fortaleza, Señor Que eres mi alegría y por ti siento esta pasión Que no quiero otra cosa en esta vida Que no sea tu amor, que no sea tu amor ¿Cómo podré olvidarme? ¿Cómo podré olvidarme? No quiero imaginarme si lejos estás ¿Cómo podré olvidarme? 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 No quiero imaginarme si lejos estás Que eres mi pronto auxilio y mi fortaleza, Señor Que eres mi alegría y por ti siento esta pasión Que no quiero otra cosa en esta vida Que no sea tu amor, que no sea tu amor Digno y merecedor de toda la gloria Por todas las cosas buenas que has hecho en mí Porque nadie como tú pudo amarme así Yo solo quiero cantarte mientras pueda respirar Porque no encuentro otra forma de agradecerte Solo te quiero decir gracias por amarme así Vivo y soy feliz Solo pienso en ti Porque en la noche oscura no me dejarás Tú eres la forma perfecta de la creación Digno y merecedor Digno y merecedor Digno y merecedor de toda la gloria, Señor Digno y merecedor de toda la gloria Por todas las cosas buenas que has hecho en mí Porque nadie como tú Porque nadie como tú pudo amarme así Yo solo quiero cantarte Yo solo quiero cantarte mientras pueda respirar Digno y merecedor de toda la gloria Porque no encuentro otra forma de agradecerte Solo te quiero cantarte Solo te quiero decir gracias por amarme así Vivo y soy feliz Vivo y soy feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Porque en la noche oscura no me dejarás Tú eres la forma perfecta de la creación Digno y merecedor